El presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó este 28 de diciembre que busca acabar con la corrupción e impunidad e iniciar una nueva etapa en el país. Al cuestionarlo sobre un posible castigo a los presuntos responsables de robo de combustible en petróleos mexicanos durante las últimas administraciones, dijo que se hará lo correspondiente y su gobierno será inflexible. Soy partidario de que veamos hacia adelante y que todos hagamos el compromiso de acabar con la corrupción y con la impunidad y de que iniciemos una etapa nueva. Lo dije en el acto de toma de posición. Vamos a ser inflexibles, estrictos en lo que a nosotros nos corresponde. Es cero corrupción, cero impunidad a partir de nuestro gobierno. Si nosotros fallamos, si nosotros cometemos ilícitos, que caiga sobre nosotros todo el peso, todo el rigor de la ley, toda la condena pública. Pero no queremos quedarnos anclados, no queremos empandanarnos en acusaciones, en juicios, en denuncias, como era costumbre en sexenios anteriores. Cuidamos mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Desde luego nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. En el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestro respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, a emigrar, vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos. Ya es una etapa nueva. Desde luego que sí se tenía conocimiento del robo de hidrocarburos y hay pruebas de que se sabía desde el gobierno del presidente Fox y sí vamos a castigar a responsables. Yo espero que las cosas cambien porque ahora hay un despliegue de elementos del ejército y de la marina en todas las instalaciones de Pemex, que no había. En otro tema y ante una amenaza a través de un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de un asunto interno, por lo que prefiere no opinar y continuar con la buena relación con el país vecino. Nosotros hemos actuado con prudencia, de manera precavida, no hemos opinado sobre este tema, que se trata de un asunto interno del gobierno de Estados Unidos, de dos posturas y preferimos no queremos abstenernos, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto, opinar sobre este asunto. Cuidamos mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Desde luego, nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. En el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestro respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, a emigrar, vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos. En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario adelantó respecto al accidente del 24 de diciembre en Puebla, en el que perdieron la vida cinco personas, entre ellos la gobernadora del estado, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, ya se cuenta con la participación de especialistas de Canadá y Estados Unidos para esclarecer los hechos. El secretario de Relaciones Exteriores le pidió al señor Pompeo, jefe del Departamento de Estado, que nos ayudaran para que aún en la circunstancia en que se encuentra el gobierno pudieran ayudarnos, participar en la elaboración de este dictamen. Ya la Comisión de Especialistas de Canadá ya estaba en la Ciudad de México o estaba por llegar a la Ciudad de México. Entonces, ahora se van a aprovechar las dos agencias o la opinión de las dos agencias buscando la conciliación para que se tenga ahora sí que un doble dictamen y si se requiere hasta otra opinión más de especialistas de la Unión Europea. El lunes 31 de diciembre, el titular del Ejecutivo asistirá a la toma de posesión del siguiente gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.